Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago del Estero. Señor gobernador de la provincia de Santiago del Estero, querido amigo y compañero Gerardo Zamora, señor Intendente de esta hermosísima localidad, orgullo de todos los argentinos termas de Río Hondo, amigos, amigas, Hada, Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, compañeros, amigos, Suahín, orgulloso, Vicecanciller de acá también, Santiago del Estero, hasta Vicecanciller Santiago del Estero ya también, a todos los turistas que hoy nos acompañan. Recién cuando hablaba con el Intendente de termas de Río Hondo, un hombre nacido aquí, me decía que no podía creer esta realidad, esta termas de Río Hondo, a la cual hoy venimos y accedemos mediante un moderno aeropuerto que me tocó inaugurar a mí el año pasado, hasta Manga, venimos por la Manga también para protegernos del frío, como esta noche, del calor que tenemos aquí en Santiago. Vinimos también a inaugurar la planta de tratamientos y efluentes y la conexión total de todas las viviendas, comercios, hoteles, con cloacas que la convierte, creo, a termas de Río Hondo, en la única ciudad del norte argentino con un 100% de desagües cloacales que antes se lanzaban crudos y contaminando al río Dulce. Hoy con una moderna planta de tratamiento, una inversión muy importante de más de 200 millones de pesos, en termas de Río Hondo, que no es sólo de los santiagueños, sino de todos los argentinos, ofrecemos también saneamiento ambiental a full, con 300 cuadras de pavimento, con una moderna costanera, con la construcción de un hotel de 5 estrellas que recién pasé y otro que se está haciendo al lado del autódromo donde vamos a correr el GP internacional que firmamos en París, me acuerdo, junto a Gerardo, instalaciones maravillosas. Con todos estos argentinos que están afortunadamente pudiendo hacer turismo, le preguntaba recién al Intendente cuánto tiene de capacidad turística, que me hablaba de 15.000 camas y unas 5.000 camas aproximadamente particulares, está cubierto el 84% de toda la plaza turística de termas de Río Hondo, con gente que viene por modernas rutas asfaltadas o por también un moderno aeropuerto. Qué Argentina tan diferente. Yo me acuerdo una de mis tías casada con uno de los hermanos de mi madre, santiagueña, y me acuerdo de la imagen que teníamos todos del país profundo, sobre todo del LEA y del NOA, que eran las regiones más abandonadas por los gobiernos centrales. Lo que recordaba el gobernador cuando hace un tiempo estuvimos en Frías inaugurando una fábrica de transformación de soja, o en el parque industrial una fábrica de galletitas, en Beltrán un frigorífico, cuando veía todas las modernas instalaciones de la ciudad en termas de Río Hondo que parece otra Argentina, porque en realidad no es que parece, hemos construido otra Argentina y otra Santiago del Estero donde hoy estamos conmemorando esta noche el 460 aniversario. Yo le decía a Gerardo medio en broma, medio en serio, me van ganando por 400 años, yo tengo 60, pero Santiago hoy cumple 460. Y cuando recién en la banda veíamos desde el patinódromo como inaugurábamos un moderno tomógrafo o un lugar también caro para los que amamos a los animales como me gustan a mí, un lugar de tratamiento y alojamiento para mascotas y para tratamiento también de hospedaje y de adopción de mascotas y las obras que se han hecho allí en la ciudad de la banda y luego la inauguración de este albergue estudiantil. Esto a mí me parece increíble, o lo que me decía el Intendente de la banda cuando me presentó a Mariana, una santiagueña como ustedes que pudo recibirse de abogada porque empezó a trabajar en una de las cooperativas de Argentina Trabaja, increíble. Desde una cooperativa de Argentina Trabaja pudo retomar sus estudios que había abandonado por falta de recursos y recibirse en la Universidad Católica Argentina de abogada. Qué Argentina tan diferente, por favor, qué Argentina de inclusión social. Para esos que hablaron tan despectivamente, ahí están lo que hacen los hombres y mujeres de Argentina Trabaja, laburan, estudian y se reciben de abogada. No van a descansar, van a trabajar para poder estudiar y progresar. Trabajar, estudiar y progresar. Las tres claves de esta Argentina nueva. Es nueva, es nueva en serio, porque no solamente, como decía Gerardo, es nueva por las obras, es nueva por las cabezas, es nueva porque pensamos diferente, es nueva porque empezamos a tener autoestima a ustedes, hermanos santiagueños, que siempre lo denostaban porque les decían que no les gustaba trabajar o que descansaban demasiado. Acá está lo que ha hecho Santiago del Estero, lo que es capaz de hacer cualquier argentino cuando lo ayudan, cuando lo apoyan, cuando tienen también un gobernador que trabaja junto al gobierno nacional y junto a los intendentes. Esto es la muestra cabal de que no hay argentinos de primera o de segunda. Lo que hay son gobiernos nacionales de primera o de segunda cuando no ayudan a las provincias o a las municipalidades. Hoy estaba charlando con el Ministro de Economía y le preguntaba, así como lo que hicieron al pasar cuando estábamos repasando los números, lo que ha significado también el Fondo Federal Solidario de la Soja, el año pasado remitimos a las provincias por afuera de la coparticipación y de todos los otros recursos, más de 7.000 millones de pesos para que las provincias y sus municipios puedan hacer obras. Por eso las intendencias también de todo el país a lo largo y a lo ancho hacen obras. Por eso también el orgullo de estar inaugurando hoy un albergue estudiantil aquí en Santiago del Estero, para la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde para sorpresa mía, debo decirlo, pensaba encontrarme con estudiantes santiagueños como los chicos de Beltrán o de Frías, para que se enteren todos los argentinos desde Jujuy a la Quiaca, aquí en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, dos estudiantes latinoamericanos, uno de Costa Rica y otro de Guatemala, están haciendo carreras de posgrado y de grado aquí en Santiago del Estero. Ecología e Ingeniería Vial, aquí en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la única carrera de Ingeniería Vial Nacional. Orgullo, tienen que estar orgullosos santiagueños de esta provincia que estamos transformando entre todos en forma solidaria. Yo también los amo, yo también los amo mucho, sobre todo a los jóvenes, por eso trabajo tanto por la educación, porque allí está el futuro en la preparación, en el conocimiento. Qué maravilla, Santiago del Estero, cuando antes se iban de aquí porque no había ningún tipo de oportunidades y ahora se quedan y no solamente se quedan, sino que reciben a compatriotas latinoamericanos para que vengan a estudiar, cómo no sentirse orgullosos de ser santiagueños y argentinos. Y allí la cultura también en la Tamisqui, en esa Tamisqui el 93% de los votos ayer en el 2011, gracias. El Intendente hizo roncha con eso en todos lados. Y hoy estamos inaugurando un cine móvil, gracias también por la película que están transmitiendo, que es la de mi compañero. Y la verdad que todas las obras, la que también inauguramos, creo que fue el mismo día del aeropuerto, Gerardo, que fue ese complejo fantástico en la vieja estación de ferrocarriles, ese centro de convenciones que realmente me impactó por su modernidad, por esa combinación entre lo antiguo y lo moderno que me fascina, me encanta, porque es recuperar el patrimonio cultural y recuperarlo con lo nuevo y con la modernidad. Realmente me siento muy contenta, como siempre lo estoy cada vez que vengo a Santiago, cuando me tocó venir con él a inaugurar aquel hermoso complejo cultural, en donde también para que se enteren los argentinos de aquí, de esta maravillosa Santiago del Estero, un 2 de septiembre, hace más de 400 años, salía el primer producto industrial exportado para Brasil. Por eso el día 2 de septiembre se festeja el Día de la Industria. Miren ustedes, miren ustedes todo el tiempo que hemos perdido los argentinos. Hace más de 400 años había industrias aquí. ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Qué ideas les metieron a algunos gobernantes en las cabezas? ¿Cuáles fueron los desencuentros de los argentinos? Hoy tendríamos que estar mejor aún de los que estamos, por eso mi compromiso de seguir profundizando este proyecto de inclusión social, porque esto no se puede detener. Santiago del Estero no se puede detener, no puede parar. Debemos seguir trabajando codo a codo. Y como decía Gerardo, no importa, hermano, si sos peronista, radical, socialista, no sos de ningún partido, pero si sos de una nación, la nación argentina que le reclama a todos y cada uno de nosotros un grado de altruismo, de generosidad, de solidaridad, de patriotismo para entender que todos estos logros en un mundo que se derrumba nos deben exigir un doble esfuerzo, no solamente para mantenerlos, sino para profundizarlos, para agrandarlos, para seguir ampliando derechos como lo hicimos hace unos días cuando terminamos de reglamentar la ley de fertilización asistida para todos los argentinos, como lo hicimos ayer, cuando lo hicimos ayer, cuando presentamos en cumplimiento de un proyecto de ley que había enviado para preservar el recurso nacional estratégico que es nuestra tierra, el registro nacional de tierras. Y hemos llegado a la conclusión de que sólo el 5,93% está en manos extranjeras, mucho menos de aquel 15% autorizado por el Congreso. Y tenemos que preservar este patrimonio que nos ha permitido batir récord también de cosecha este año, más de 105 millones de toneladas. Por eso el acuerdo que también acabamos de firmar con el aporte para realizar dos acueductos que van a permitir a los pequeños y medianos productores de esta provincia seguir produciendo cada vez más y mejor. Esta es la Argentina real, es la Argentina de todos los días, es la Argentina en la que nos levantamos a trabajar como Mariana, en la Argentina a comenzar a trabajar de abogada, es la Argentina de los 4 estudiantes en representación de toda la Universidad Nacional de Santiago que todos los días estudia carreras específicas como Ingeniería en Alimentación para precisamente poder capacitarse y que no tengan que irse a trabajar a otro lugar o a otra profesión que no sea la que han elegido. Esto también es un logro de esta Argentina. Son estas Aulas Digitales 32 que hoy entregamos aquí en Santiago del Estero. Y que en el año que viene vamos a entregar otras 4.000 más y en el año 2015 todas las escuelas primarias públicas de la República Argentina contarán con estas Aulas Digitales móviles que van a ser el instrumento que permitan que cuando lleguen a la secundaria, la netbook que reciban, ya sea el instrumento que conocen y entonces les permita agilizar aún más el proceso de estudio, conocimiento. Es esta Argentina que llega a todos los rincones porque hoy todos, aún en los lugares son los rincones más recónditos, los lugares más alejados, lo que antes era una periferia abandonada de la patria, hoy cada uno se siente interpretado y se siente argentino porque sabe que hay un Estado, no un gobierno. Y esto tenemos que tenerlo claro. Tenemos que saber diferenciar Estado de Gobierno para exigirle a todos los que vengan de aquí en más que no se olviden que este no es un gobierno sino un modelo de Estado y un proyecto de país que hemos llevado adelante y que no vamos a dar un solo paso atrás porque son muchas las conquistas y fueron muchos los dolores que pasamos, muchas las tragedias para llegar a esto. Por eso, en nombre de todos ellos, en nombre de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los 40 millones de argentinos, ni un paso atrás en las conquistas logradas, en los derechos ampliados y en las inclusiones logradas. Gracias, gracias Santiago del Estero, gracias Termas de Riondo y muy feliz cumpleaños para todos y todas los santiagueños. Muchas gracias.